hola qué tal cómo están pues aquí sigo en el parque de exposición y bueno pues hoy me toca hacer varios vídeos de presentación de los vídeos que estoy haciendo y bueno pues esta oportunidad les quiero presentar el vídeo del concierto del tributo a nino bravo representado por ese gran artista sebastián ormazábal de yo soy chileno y bueno pues él es el artista oficial el imitador oficial de nino bravo aquí en perú y en chile y bueno pues qué puedo decir este es un artista impresionante tiene un talento increíble y bueno pues me encantó también su concierto como el de juan gabriel y el de jose jose y bueno pues ahí lo de ahí les dejo para el vídeo para que lo disfruten y pasen lo bonito y si les gusta este vídeo dame un like y suscríbanse a mi canal toni españolito oficial y así me ayudan a seguir creciendo y a poder seguir subiendo vídeos como este al cual asistí en el centro de comisiones bianca y fue algo maravilloso de verdad increíble y lo paso pero muy bien muy emocionante y bueno pues cuídense mucho nos vemos chao y y y y y y y y ¡Aplausos! 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 Para mí lo más Y para Juan Gabriel también Impresionante 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 No me hagas la vida Haz de tiempo que el espíritu por él Y sostiene esa mirada No me hagas la vida No me hagas la vida Vamos a leer No me hagas la vida No me hagas la vida No sé quién será No me hagas la vida Por la noche la luz Para la playa En el silencio y el oído No me hagas la vida 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 Pero yo no estoy seguro ¡Gracias! 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 ¿Cómo cantas aquí hasta acá? ¿Cómo cantas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Buenas tardes Bianca! ¿Cómo están? Un placer para verte estar acá, siempre para mí estar en este escenario de Bianca, que siempre me espera el oro. Así que, concreto, resúmame los escenarios que más me gusta del IVA. Y les agradezco a ustedes porque están presentes acá en este día, celebrando, por supuesto, a todas nuestras queridas madres. Es un aplauso grande para todas las madres, porque es un día especial. Bueno, todos los días son especiales para nuestras madres, pero hoy día es más especial aún. La importancia de siempre saludar, querer respetar, a pesar de tener a veces muchas diferencias con nuestras madres, porque quien va a tener alguna diferencia entre la mamá de alguna vez, ¿cierto? Sobre todo hasta de los 15 y los 20, ¿cierto? Suelen pasar. Yo quiero mandar un saludito acá especial. Para la señora Modesta, la mamá de mi querido amigo Raúl García, él es el artífice junto con Cristian, de todo este yo que usted ve acá. Este hombre guapo que le trajeron a usted, que yo soy guapo, mi mamá dice que yo soy guapo. Mientras mi mamá lo diga, la traería. Pero sí, que me interrumpen a mí de acá. Feliz Día de la Madre. Tiene una gran persona como hijo. Así que feliz de tenerla acá y espero que disfruten este show como usted se lo merece. Muchas gracias. Y a todas las madres, a todas las madres presentes también, disfruten este show, se lo merecen. Levanten la mano a todas las mamás que están acá. Todas las mamacitas. Y todas las que van a ser madres, pero todavía no lo saben. ¿Y empezaron a ir? No. Están tan bélicos. Yo voy a grabar un saludito, porque yo leen con mi mamá, pero por allá hablen. Bueno, este saludo acá en el Centro de Comprensión de Vialca es para ti, mamá. ¡Feliz día! Feliz día. Feliz día de aquí para allá para Chile. Que sonrúe a todo el viento también. ¡Feliz día nomás! Espero que lo pasen muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ya con eso cumplí. Soy el mejor hijo del mundo. Sí, porque los hijos creen que los que la traen a la comercia son los mejores hijos del mundo ¿No? Tienen que portarse bien ¿Cómo se portan los hijos acá? Bien, ¿no? ¿Un hijo? Con esa mano ¿No se portan bien? ¿Y las hijas? ¡Ah! ¿Quién vino con la pareja? Esta tarde, esta tarde calurosa ¿Quién vino con su enamorada o con su enamorado y que es madre? ¿Usted? Amigo, felicitaciones, ¿ah? Muy bien, ¿quién más? Vino con su pareja que es madre, felicitaciones ¿Quién más? Felicito Muy bien Muy bien, porque también tenemos que celebrar a la madre de los hijos, ¿cierto? Que hacen una labor importante Independiente si estamos juntos o no ¿Cierto? Eso es independiente ¿Y las madres solteras que vinieron en Catabla, de dónde están? Una, solamente ya Dos Tres Amigos, ¿eh? Padre y madre Bien, muy bien ¿Se ven? ¿Aradivos? Muy bien, un aplauso para él ¿Se ven? Yo creo que para el día del padre Yo espero que para el día del padre Yo espero que para el día del padre Esto esté lleno Igualito Que la mujer Se levanta de temprano Le haga su buen desayuno Su almuerzo Su pasajito Su potrecito Eso es lo único que piensan ustedes, ¿eh? Y luego lo traigan aquí Nosotros vamos a estar pero vendidos de mujer La banda también se llama de gente mujer Para darle un ambiente evitivo Ahora, pueden haber hombres Porque podemos entender que hay hombres que le gustan a nosotros Así que tenemos para todos Pero traiganos El año pasado, día del padre Aquí Dos papás Que era yo Y mi amiga Que esto estaba vacío No puede ser Por allá arriba ¿Cómo están? Punto de saludarlos Me imagino que están muy bien allá Y bueno Esta canción Es para todas nuestras madres Y se llama Mi querida mamá Por mi ya no te beso Mi querida mamá Por mi ya no te beso Mi querida mamá Mi querida mamá Cerca de ti Tu lugar está Mi querida mamá Y el doy Su presencia Y el mar no me deja más Ahora estoy muy cerca de ti Por fin yo me puedo empezar Aquí ya me tienes Sabiendo que es mi lugar Y tú tenes tres Como mi amor me liberas Sabiendo que es mi lugar Y tú tenes tres Como mi amor me liberas Y tú tenes tres Como mi amor me liberas Y tú tenes tres Como mi amor me liberas Como mi amor me liberas Y para todos los grandes amores Esta canción dice así Mi gran amor Antes de comenzar Tengo acá una pareja que está de aniversario Siete años de matrimonio Mi amigo acá Saluda a su esposa Rina Fuerte un aplauso para ellos Que están celebrando siete años de matrimonio Muchas felicidades Esta canción es para ustedes Y para todos los grandes amores Dice así Y para el espíritu Y para ti Y para el espíritu Y para el espíritu Y para el espíritu Si no es como niña, mi vida más ría, si luz es maría, mi brazo, mi suerte es, el tío me hice piedad, le busqué. Si no es como niña, mi suerte es, el tío me hice piedad, le busqué. Mi gran amor, te conocí, pues siglos son desde el contra, pero vos querés ser a mí. Mi corazón, mi corazón, si tarde no cuenta, si abulto canción. Mi corazón, mi corazón, si abulto canción. Y sé yo a la testidad, que soy una herida, de noche y de día, y siempre tuya vida fría. Y siempre tuya vida fría. Y siempre tuya vida fría. Para todos los grandes amores. Y continuando con canciones de amor. Hay mujeres solteras en la tarde, ¿no? Levanten la mano a las mujeres solteras. Las que no tienen hijos. Cualquier cosa me avisa, ¿no? No, 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 no. Eso me dijo. No me dijiste que hiciera esa frontera, porque la gente se molesta. Dejé, me gustó la sala de la noche. Dame algún día. No, 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 no. Todos los labios te robí, el rojo que me nací, para ser dolorada, mil cosas sin hablar. Y yo te salgo de aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar, sin poder tú me salgo. Con mucho cariño, bendiciones. Con mucho cariño, bendiciones. Con mucho cariño, bendiciones. Con mucho cariño, bendiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 con esta puerta escala un signo del olvido contendo y siendo despegue recordando aquella gran ayer de un pueblo tan libertad ¡Gracias! 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 Después estamos de tiempo a los organizadores que venían y a llegar uno de martes, ¿no? Porque después viene José José ¡Gracias! 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 Tiene un aplauso para esaelita, por supuesto, también viene Juan Pagabell voy a tener que pagar las cuentas de todos un saludo para mi mamá, saludo para mi para la de ella, mi mamá Beatriz y para mi suegra mi suegra, su suegra Rosita y su muñada Lady que se juegan en Colombia un saludo grande para que ocuparse los jueces que hubo sido que es Juan bien después viene como decía Juan Pagabell ¿cuál es su nombre? Gabriela quería agradecerle a su hijo que tiene uno de los nombres más hermosos de este mundo se llama Sebastián no porque yo me llamo Sebastián y la trajo hoy a ver el show un aplauso grande para el que doy y la trajo decía yo que después viene Juan Pagabell hola, ¿cómo estás ahí? saludo cariñoso a mi mamá Lucas ¿cómo está? ¿cómo ha estado? que hubo un terreno por acá tanto tiempo de parte de una gran amiga de parte de Lu para su mamita gracias por estar acá decía yo que después viene Juan Pagabell perdona perdona si te hago morar perdona si te hago sufrir perdona si te hago sufrir perdona si te hago morir En mis manos Que tengo las que no estar en mis manos Supe enamorado Vea, ¿qué pasó? Me enamoré Perdona si te causo Perdona si te digo otro Dios ¿Cómo decirle que me amo? ¿Cómo decirle que me amo? Si me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le pido a ella que no Soy un... Uy, me preocupa Solo miestro conmigo y contigo Allá quiero y aquí te olvidaré Pero si hubieras seremos sabidos Yo no te ayudo a olvidar el pasado No te aferes 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 Te ayudamos a pintarlas. ¿Quién mandó este saludo? ¿Te sientes orgulloso de hacer sentir mal a tu madre? Me imagino que por último le compras una buena pintura, ¿no? Sí. Bien, ya despidiéndome esta tarde, queridos amigos. Ha sido un gusto, un placer haber estado junto a todos ustedes, una vez más acá, en Bianca, Centro de Convenciones. Gracias a mi amigo Cristian López y a mi amigo Raulito Macías también por esta invitación. El aplauso grande para la próxima banda, que me acompaña y nos acompaña a todos los cantantes, grandes músicos liderados por el gran músico Jaime de la Cruz, en el vídeo de la Cruz. Puede seguirnos a todos los muchachos que tienen Instagram, Facebook, OnlyFans, tiene todo. Sí. Próximamente yo me haré uno ni más. Sí. Voy a encontrar solamente los pies. ¿Hay gente que le gusta eso? Esta canción se llama... Libre. No le voy a decir. Libre, Libre. 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 y que aún falló la sabeduría de las estrellas donde el río se hace amor, el río es sabrador y en el monte se va, oye donde lo voy a dar a la voz es la verdad, américa, américa hoy pensó a ti, pensó a la sabeduría cuando lo hiciste, pensó a la sabeduría a la voz es la verdad, américa, américa a la voz es la verdad, américa, américa y en el monte se va, oye donde lo voy a dar un albicador, con un momento el río me levantó el río de un cantador en las traerás las estrellas de la verdad lo nuevo que aún perdemos sus traerás américa, américa no me resta para mí, me resta para mí américa, américa, américa américa, 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 américa américa, 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 américa Buenas tardes, tianca, muchas gracias por esta tarde maravillosa A ver si les puedo a todas las madres A todas las madres presentes Aquí y en todos lados Un saludo para mi mamá también Que les pido por esta canción Que es un himno y quiero que la cante conmigo También Los voy a invitar para que me sigan en mis redes sociales Instagram y Facebook Yo soy Dino Bravo Espero ver todas las fotitos y los videos En mi Instagram hoy en día y en mi Facebook Listo Venga de mi tierra por fin Venga de mis campos y me iré Lejos de mí No sabía nada para ti Y no tuve fue Me iré Lejos de mí No sabía nada para ti Venga de mi tierra por fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!